Háblame de tu disco, pop urbano, cuando salen estos temas, vas a tener como relaciones con artistas de urbano. Muy pronto ya, estos temas los hemos estado trabajando desde el principio de año, y muy pronto ya vienen muchas sorpresas. Ahorita estamos manteniendo todo un poquito, no un secreto, pero para ser sorpresa. Oye, y los rumores, ¿son ciertos o no son ciertos? Dígame, ¿cuál? El de su papá que está vivo, yo no sé. Tomás, dime si todo es cierto o no. No, 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 gracias.